Estados Unidos ofrece hasta 100 millones de dólares por la captura de Nicolás Maduro. La recompensa de 15 millones contra Maduro se anunció en 2020, cuando el fiscal acusó al mandatario de delitos por el narcoterráfico. No olvides suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Ante la crisis política y social que vive Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, los senadores estadounidenses Rick Scott y Marco Rubio presentaron la semana pasada un proyecto de ley con el que buscan elevar la recompensa que Washington ofrece por la captura de Nicolás Maduro. El proyecto denominado aumentaría el monto de recompensa de 15 millones de dólares hasta 100 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena del líder chavista. La recompensa de 15 millones contra Maduro se anunció en 2020, cuando el entonces fiscal acusó al mandatario de los delitos de conspiración, conspiración para la importación de coca y tenencia de armas y otros artefactos destructivos. En aquella ocasión también se emitieron acusaciones contra otros líderes chavistas como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, que es el ministro de Defensa. ¿Qué opina de esta noticia? ¿Esta puede ser la luz de esperanza para la salida de Maduro? Déjenmelo saber en la caja de los comentarios. Recuerden también compartir a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Feliz semana. Justamente esta semana se cumplen dos meses del fraude electoral en Venezuela. María Corina Machado también convocó para el 28 de septiembre a una movilización de carácter global. El apoyo a la lucha por la libertad en Venezuela. La manifestación busca pedir el reconocimiento mundial de Edmundo González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España como presidente electo. Rechazar también a Maduro, por supuesto, y exigir el cese de los crímenes de lesa humanidad por parte de la dictadura. Asimismo, ha señalado que la movilización se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Saludamos a esta hora a José Alberto León. Él es abogado y analista político. Bienvenido al programa La Mañana de NTN24. Hola, muy buenos días, Carla, Enrique. Muchas gracias por la invitación y poderme darme este espacio para poder manifestarme con relación a lo que sucede en Venezuela. Bueno, sí, esta semana se van a cumplir ya dos meses de esas elecciones y de todo lo que ha sucedido en estos días. Y quiero retomar las palabras de la líder opositora María Corina Machado para preguntarle cómo lo analiza. Dice María Corina, cada día ellos están más débiles, haciendo referencia al régimen, y nosotros más fuertes. ¿Lo analiza? Sí, ¿esto es verdad? ¿El régimen, la dictadura está cada vez más débil y está próxima a Venezuela a estar libre? Bueno, en este caso yo me atrevería a compartir perfectamente sus declaraciones y una de las evidencias más grandes respecto de esa situación la podemos ver en la estridencia con la que se responde por parte del régimen venezolano a través de este portavoz que ha tratado de narrar un poco la situación que ha sucedido con el presidente electo de Venezuela, el mundo González Urrutia, que ha sido Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez se ha referido de una manera bastante particular respecto a lo que sucede con la salida del presidente electo, que bueno, ha sido, como muchos hemos sabido, una salida bien presionada, bien llena de coacción, bastante afirmada en cosas que no habíamos visto antes, ¿no? Que tiene que ver con esa extorsión directa que, pese a que sabemos que el régimen es perfectamente capaz de poder realizarlo, nunca lo vimos con ese nivel de factibilidad para hacerlo tan evidente, para hacerlo tan claro como lo ha sido con Edmundo González Urrutia. Y bueno, ese nerviosismo se palpita, es bastante latente. Iniciativas como la que se ven en la actualidad, como la de ya casi Venezuela, que si bien no se le ha visto un respaldo político directo, pero sí de personas del ámbito de la comunicación y también personas que han estado involucradas con arbitrariedades propias del chavismo, como es el caso de Simonovic, entre otros, perfectamente dan a las personas la posibilidad de pensar que hay otras alternativas, si no sobre la mesa, también debajo de la mesa, que podrían ser una salida perfectamente a la situación que se vive en la actualidad. José Alberto, ¿qué expectativas hay para esta asamblea de la ONU, 193 países? Dice María Corina, el gran foco de atención, aunque pues por ahí hay al menos tres conflictos como Israel, Rusia, Sudán. Sí, bueno, la verdad es que el tema de Venezuela ha sido bastante frecuente en los últimos años, sino en las últimas décadas. Las violaciones constantes de derechos humanos por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro y también, por supuesto, no hay que dejar de mencionar el régimen del propio Hugo Rafael Chávez Frías, que ha presentado pues una serie de resultados catastróficos evidenciados en miles de víctimas, no solamente letales, sino también víctimas por lo que se considera su propiedad privada y otros elementos más cercanos a lo que puede ser la integridad de una persona. Entonces, si bien estamos en una situación en la que hay varios frentes abiertos, yo me atrevería a decir que un poco por la debilidad que ha tenido Estados Unidos en torno al liderazgo de su presidente en los últimos años, bueno, todos estos frentes han tenido como tal la misma consideración de tener que darle una solución, bueno, pronta dentro de lo que cabe para revertir por completo lo que ocurre. O sea, lo que sucede con Venezuela, Israel e incluso, por no dejar de mencionar lo que ha ocurrido con la invasión rusa en Ucrania, han dejado en evidencia un gobierno estadounidense que generalmente conlleva la hegemonía occidental que no ha logrado sobrellevar, bueno, un espectro, un ambiente geopolítico completo. Abogado, hablemos de ese papel de varios países porque en su gran mayoría se ha reconocido en otras naciones el triunfo del mundo González Urruti, Urruti ha soportado con las actas que recaudó la ciudadanía en un gran ejercicio democrático como ha sido destacado. Pero hablemos de esos países que han mantenido esas posturas un poco tibias, distantes, incluso han querido tratar de decir que diplomáticas para facilitar un diálogo como el papel de Colombia, un vecino tan importante de Venezuela, pues ni qué decir de México y Brasil, pero importante Colombia. Ahora el vicecanciller ya aseguraron que quieren esperar hasta el 10 de enero, que es esa fecha en que se debería dar esa posesión para tener una postura y que mientras tanto siga el diálogo. Mucha pasividad en países tan claves sobre el tema. Sí, lo que sucede, y yo creo que se entiende si no se justifica más bien la postura de varios países respecto a lo que ocurre en Venezuela, esto yo lo describo en el sentido de que hay un nivel de escepticismo por los antecedentes a los que nos podemos perfectamente remitir, ¿no? La situación de Juan Guaidó, de tener un co-gobierno, de tener representantes de una misma posición dentro y fuera del país, la verdad es que no ha sido una estrategia que haya sido bien desarrollada o bien aprovechada en el pasado. Y eso es, primero, una cosa que se teme por parte de la comunidad internacional, ¿no? Quedar tan en evidencia como ha sucedido durante la época del gobierno interino. Esa es una de las razones. Abogado, permítame, lo interrumpo ahí porque valdría la pena también explicar que son situaciones muy diferentes. Digamos, es que Edmundo González Urrutia lo eligió el pueblo con el 67% de la votación según las actas. Pues Juan Guaidó fue una condición distinta. No, no, totalmente. Lo que quiero explicar es el recelo que hay por parte de un sector de la comunidad internacional de poder proceder para no caer en la misma situación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero también cabe decir que hay una parte o sector de la comunidad internacional que está ligada al socialismo internacional que está tratando de ocultarse en torno a su ambición porque hay que decirlo, defender el chavismo es algo que sale bastante costoso en la actualidad. Pero hay, digamos, una serie de intenciones alrededor de lo que ocurre. Entre ellos, primero, es el temor. Con respecto al tema de Juan Guaidó, bueno, si es verdad, había una situación, vamos a llamarla, diferente. Pero, a fin de cuentas, la reacción fue exactamente la misma. Incluso, tal vez, con un poco de mayor fortaleza con relación a lo que sucedió con Juan Guaidó. Lo que ocurrió en la frontera con Colombia o las expectativas que surgieron con relación a la liberación de Simón Obis o Leopoldo López. Había una expectación grande. La situación en ese sentido se asemeja bastante, se asemeja muchísimo. Entonces, yo creo que lo que se trata de evitar es caer en una situación donde, lamentablemente, todos los esfuerzos terminen en exactamente lo mismo. O sea, Juan Guaidó fue presentado en el Congreso de los Estados Unidos mediante el presidente Donald Trump. Entonces, frente a los dos partidos, fue respaldado por la Comunidad Internacional en general, fue reconocido por muchísimos países. Era una situación en la que podríamos llamar lo mismo. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que ellos eligieron hacían sus funciones en el exilio, pero, prácticamente, eso no tenía ninguna correlación con lo que sucedía en la realidad de Venezuela. Entonces, lo que trato de decir es que sí existe un poco de recelo con relación a esa estrategia de poder mantener un co-gobierno en paralelo. Es decir, vamos a volver a reconocer a una persona que asuma funciones como presidente electo, pero, en este caso, en el exilio, o que hay un co-gobierno. Entonces, hay un recelo respecto a esa participación. Yo con esto no digo, sin embargo, que sí hay personas que están en la tibieza o que se encuentran un poco al margen de poder hacer una postura firme contra el régimen dictatorial de Nicolás Maduro por conveniencia. Eso, sin duda alguna, es así. Defender al régimen venezolano es muy costoso en la actualidad. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!